La gente puede comentar, pero para mi eso es normal y no se puede evitar Lo que te quiero demostrar, es que al ponerte en mi lugar, quizás llegues a aceptar Mi personalidad, soy realista, la movida artista, y eso es parte de mi personalidad Ser diferente, fuera de una pista, y eso es parte de mi personalidad Soy realista, la movida artista, y eso es parte de mi personalidad Soy diferente, fuera de una pista, y eso es parte de mi personalidad Lo que yo empiezo, la conocí por medio de amistades, le monté conversaciones, me dio sus redes sociales Por algo me decía que ella es diferente, tiene los ojos verdes y no son lentes Yo estaba con manga larga, no se dio cuenta que estoy mal cauda Me apuesta pa' disimular los ojos colorosos Creí el flow de nena bueno, pero se me pone fea Cuando se entera que soy otro caco que rapea No generalice, yo canto lo que pide la gente Las prendas y las retro son parte de este ambiente Amor es uno, Alejandro es diferente No te dejes llevar por la película que inventa en todos los temas No seas parte del montón que se la cree, ni hagas caso Mejor déjate llevar por lo que ves Yo tuyo trabajo, también tengo aspiraciones Y otra personalidad que solo vive en las canciones Saumairi es el que habla de los rifles y los clavos Alejandro es el que se amanece pa' pasar de grado Uno vive el momento, el otro lo tiene planeado Uno no existe sin el otro, y ese otro te quiere a su lado Yo soy realista en la movida artista Y eso es parte de mi personalidad Ser diferente fuera de una pista Y eso es parte de mi personalidad Yo soy realista en la movida artista Y eso es parte de mi personalidad Soy diferente fuera de una pista Y eso es parte de mi personalidad Y ella es hermosa, tiene clases Yo lo que tengo es el flow Por eso lo pienso antes de ponerme la green glow Yo lo que pido es paciencia, también la permanencia Pa' estar contigo sin que te importen las apariencias De un break pa' demostrarte que te cuesta Que tengo educación, que tenga una buena respuesta Trato de convencerla, pero se molesta más Cuando me ve con costos, piqueteando en el ciclase Se que viste no soy yo, el que viste es el personaje Omairi es el que se la vive pa' que todo encaje No, dice que yo soy el problema Le gusta esta parte, yo ya la que interpreta los temas Entonces dime, ¿cómo lo resuelvo? Yo fui el que lo creé y pierdo una parte de mí Si lo disuelvo, Omairi canta Pa' que Alejandro cobre un sueldo y él escribe Pa' que Omairi se plasma en todos los recuerdos De ese público, de esas masas que se identifican Yo soy como cualquiera, no sé por qué te complica Nunca asocian las dos personalidades de un artista Omairi es una novela, yo solo soy un realista La gente puede comentar, pero para mí eso es normal Y no se puede evitar Lo que te quiero demostrar Es que al ponerte en mi lugar Quizás llegues a aceptar mi personalidad Yo soy realista en la movie de artista Y eso es parte de mi personalidad Yo soy diferente fuera de una pista Y eso es parte de mi personalidad Yo soy realista en la movie de artista Y eso es parte de mi personalidad Yo soy diferente fuera de una pista Y eso es parte de mi personalidad Ponga atención Así me conociste Así me aceptaste Y así me tienes que querer Con todos mis defectos Como que era, tú eras la única que está ahí conmigo siempre Tú eres esa Si es famoso, ¿no? O no, si es famoso Te amo, bebecita Un beso Farro Almighty Almighty, baby Cargo, Father for Music From Miami Shadow Torres Infanto Luisito Alvarez Chris Wanda Labia la fuerza Yo siempre ando con custom Yeah